La verdad, la verdad, la voy a decir la verdad. Yo voté por él, pero estoy arrepentido de haber votado porque, sí, puras mentiras, puras mentiras. Y pues, ojalá y, ojalá y Dios quiera que, no sé, que renuncie a ver qué haga porque no, la verdad no, no. Si pudiera poner una calificación al presidente de 0 a 100, ¿cuál sería eso? ¿Eso era así? Sí. No, pues, 30 y eso porque lo habíamos notado a los días. Esto vea, es muy temprano para calificar eso. Si lo vimos nosotros como nosotros presidentes, ¿no? Esto me está empezando, muchos están de acuerdo, otros no, es normal en la política. ¿Cómo le he evaluado así a voté pronto? Diría que está haciendo un buen trabajo, un trabajo malo, un trabajo regular. Ahí va, una calificación de 60, 70 por ciento. De 100, de 100, perfecto. Claro, porque ahí está yendo. A muchos como políticos los tiene ya banqueados, por decirlo, y otros pues, pero, bueno, solo cambia el color, es lo mismo. Bueno, todos los cambios de política han sido importantes, pero ha sido un cambio, pues, trascendental ahorita en el año. Si pudiéramos hablar de una calificación, si pudieras calificar al presidente de 0 a 100, ¿cuánto darías? Yo creo que una noche. Una noche, ¿consideras que sí ha cumplido con parte de sus promesas, esta parte de combate a la corrupción, etcétera? Sí, sí, sí. ¿Alguna materia, alguna asignatura de que consideras que teniese pendiente? De salud. Creo que el presupuesto lo recortó demasiado. Sí, sí.